Ahora entiendo que es algo de lo que no querías hablar, así que es obvio que te sentiste incómoda. ¿De qué estás hablando? Ya sabes, cuando te pregunté por el asesinato. Debo proteger a mi papá. Debo proteger a mi familia. Voy a matarte, Keichi, y luego voy a desaparecer. ¡Sí, eso es! Eres a quien va a maldecir Oyashiro-sama este año. ¿De qué diablos estás hablando? ¿Vas a...? ¿Qué? Voy a matarte, Keichi, y seré demonizada y desapareceré. Así por fin mi papá va a poder vivir en paz. Sí, eso es. Así es como tiene que ser. ¡Alto! ¿Sabes? Yo ya estoy bajo la influencia de la maldición de Oyashiro-sama. Ese corto tiempo pensé que me había perdonado. Pero ya era demasiado tarde. Así es. ¡Para, Rena! ¡No te acerques más! Keichi, yo también he sido maldecida por... ¡Oyashiro-sama! ¡No te acerques más! ¡No te acerques más! ¡No te acerques más! ¡No te acerques! Trina? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!